Después de cuatro décadas vagando por el desierto, el pueblo de Israel está al borde de su herencia. La tierra que Dios les ha prometido siglos antes, está a su alcance. Pero cuando la gente mira alrededor, ven que muchas cosas han cambiado. Toda una generación ha fallecido, habiéndose perdido su herencia por no seguir a Dios hacia lo desconocido. Ninguno de los que viven recuerda siquiera a Egipto. Nadie recuerda lo que es ser esclavo. Ni siquiera recuerdan el Sinaí. No estaban allí cuando Dios hizo su pacto con sus padres y sus abuelos. Tantas cosas han cambiado. Pero el libro de Deuteronomio expone lo que no ha cambiado. Cuando los israelitas se reúnen en la frontera de Canaán, Dios restablece su pacto, la ley sagrada que une al pueblo con Dios. La generación anterior recibió la ley por partes y de a poco a lo largo del camino, comenzando con los diez mandamientos en el monte Sinaí. Esta vez, en cambio, la ley es entregada de una sola vez, en la forma de un discurso de despedida del líder de Israel. Moisés está próximo al fin de su vida, pero una nueva generación necesita escuchar por sí misma la ley de Dios antes de su muerte. Deuteronomio comienza presentando a Moisés como el representante autorizado por Dios, el gran rey de Israel. Luego señala todo lo que Dios ha hecho por su pueblo, como las batallas ganadas y la provisión en medio del desierto. Durante cuarenta años, no le ha faltado nada al pueblo de Israel. No se trata solamente de lo que Dios ha hecho por sus antepasados mucho tiempo atrás. Se trata de lo que Dios ha hecho por ellos, por esta generación, y cómo Dios los ha protegido y provisto para ellos a cada paso. A continuación, el tratado enumera las obligaciones de la gente. Deben lealtad exclusiva a su gran rey. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El pueblo debe comprometerse completamente con su rey en una misión en el mundo. Deben compartir este pacto, su verdadera herencia, con cada nueva generación. Hay muchas cosas que han cambiado para los israelitas en los últimos cuarenta años. Pero Dios no ha cambiado. Su plan para ellos tampoco. La historia sigue adelante. La historia sigue adelante.